La subserie particular entre los toros de Camagüey y los elefantes de Cienfuegos, con sede en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos, pese a la diferencia entre estos equipos en la tabla de posiciones, las dos novenas batallaron por llevarse al enfrentamiento, los toros de la llanura por mantenerse en el selecto grupo que está en zona de clasificación y los anfitriones por salir del sótano. Tal es así que después de la victoria del primer desafío de los visitantes el martes y los enfrentamientos de miércoles y jueves, los anfitriones por la vía lechada salieron a iros. Con el cotejo 2 a 1 favorable a los locales, la novena gramontina, con soberbio trabajo monticular de José Ramón Rodríguez, que maniateó la ofensiva de los paquidermos, dándole lechada y empatar la subserie a 2. Por cierto, 3 en 5 juegos. La escena estaba lista para en la jornada dominical decidir el ganador del enfrentamiento. Por los elefantes en el diamante Hermes González, por Camagüey, por dos posorís. Aunque los de casa marcaron primero con la salida del lanzador labridor de los paquidermos, quien dejó ganando el juego una vez más, su salvador Luis Alejandro Serpa no pudo preservar la ventaja y los visitantes empataron. Y en regla Chile, los sureños consiguieron anotar una carrera y los visitantes se impostaron con dos carreras. En una polémica decisión arbitral, para que los visitantes ganaran el enfrentamiento en particular 3 a 2. Lástima que después de 4 buenos juegos y un quinto espectacular, una decisión arbitral empaña el espectáculo deportivo de quien durante todo el partido estuvo tan inseguro de la zona extraña. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.